¡Suscríbete al canal! ¡Me puede pasar algo! ¡Que alguien haga algo! ¿Pero qué le ha pasado de repente? No sé, estábamos aquí sentados bromeando con él y de repente se puso malo. ¡Ni-Ma! ¡Ni-Ma! ¡Hacen sitio! ¡Venga, venga! ¡Ni-Ma! ¿Qué te pasa? ¡Ni-Ma! ¡Vamos, vamos! ¡Ni-Ma! ¡Toma, Ni-Ma! ¡Ni-Ma! ¡Ni-Ma! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¿Qué voy a hacer? ¿No ves lo que le pasa? Algo le habrá asustado y le habrá dado un shock. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡No ves lo que le ha pasado! ¡ Minute! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Mirad lo que habéis conseguido. Es culpa vuestra. ¡Dios! ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Por qué estamos teniendo tantos disgustos? ¿Por qué? ¡Dios! ¿Qué es lo que hemos hecho? 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 Amén. Amén. Si tú no oyes mi corazón, mi vida será un desconcierto. Eres la brisa de mi pasión. ¿Usted es el padre de cuál de ellos? Del dueño del coche. Ramin. ¿Cuántos coches tiene su hijo? Solo uno. ¿Por qué? ¿Y sus amigos? Que yo sepa ninguno. Aunque no les conozco mucho. Es posible que hayan robado un coche. ¿Por qué? Por nada. No importa, solo es una suposición. Me podría decir qué cosas han hecho hasta ahora. Aunque su compañero me comentó algunas cosas, pero no le entendí bien. Usted ahora está cansado. Es mejor que descanse. Mañana le pondré al tanto. No. Prefiero que me lo diga ahora. Esos muchachos tuvieron un accidente de coche. Hirieron a una pareja de novios y ella todavía está en coma. Uno de ellos se dio la fuga, mientras que los otros dos llevaron a los heridos al hospital, aunque más tarde se fugaron. Hoy mismo robaron una ambulancia del hospital. ¿Una ambulancia? Sí. Uno de los amigos de su hijo está enfermo y ha estado ingresado en el hospital. Al salir de él, se dieron cuenta de que habían sido identificados. Él y su acompañante se fugaron en la ambulancia y la dejaron aparcada en el chalet antes de irse. Es extraño. Es muy extraño. ¿Sabe si su hijo tiene carnet de conducir? No lo sé. Se lo digo porque, si se fugaron por lo del accidente, no tenían motivos para sacar a su amigo del hospital. ¿Por qué? Porque ese tal Nimar Yisi ya estaba ingresado cuando tuvo lugar el accidente. ¿Nimar Yisi? Sí. ¿Por qué? Por nada. Si hay algo, dígamelo. No, no hay nada. Tenga una cosa presente. Si usted nos oculta algo, en realidad les estará ayudando en su comportamiento irresponsable. Como le he dicho, no es importante. Si le importa el futuro de su hijo, díganos lo que sabe. Claro que me importa. Se trata de mi hijo. Entonces, antes de que sea tarde, le tengo que advertir. Hace unos días, le llamé para decirle que los padres de Nimar andan buscándole. Y si sabía algo de él. Y él me dijo que no. Como le acabo de decir, no es algo importante. ¿Por qué cree que no lo es? ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué? Puede significar que esos muchachos se hayan fugado de casa. Por eso mismo, Nimar Yisi abandonó el hospital. En mi opinión, usted es muy suspicaz. De algún modo lo exige mi profesión. Inspector Mansurín. En el caso de que se hubieran fugado, no se les habría ocurrido venir a mi chalé y habrían tenido la precaución de no contestar al teléfono. Son preguntas para las que hay que buscar respuestas. Con su permiso, me voy a atrever a darle todas las respuestas que quiera saber. Solo se trata de un accidente inesperado. Y no hay que exagerar las cosas. Los muchachos son buenos amigos y han querido estar juntos hasta el final. Yo tengo que considerar todas las hipótesis. Pero en mi opinión, usted está complicando un asunto que es muy sencillo. Conozco muy bien a mi hijo. Puede que tenga razón y yo esté equivocado. Pero también es posible que usted no conozca tanto a su hijo. En lugar de sacar conclusiones precipitadas, sería mejor que pensara ¿Por qué no logra andar con ellos en una ciudad tan pequeña? Eso es lo que pretendo. Pero le diré algo. ¿Cree que ha podido controlar a su hijo en una casa que es mucho más pequeña que esta ciudad? ¿Se ha esforzado en comprender lo que le pasa? Pregunta? ¡Muchachos! ¡Ya es mediodía! ¡Levantaos! ¡Oye, Amir! ¿Qué te ocurre? ¿Te pasa algo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿No has pegado ojo en toda la noche? Canram, ¿no te parece que nos estamos volviendo locos? Madre mía, mejor dejemos el tema para otro momento. Hablo en serio. El accidente, robar coches, robar carteras... ¿Pero por qué nos hemos fugado? Tú a lo mejor te estás volviendo loco. Pero yo sé muy bien lo que estoy haciendo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy viviendo como yo quiero. No como me obligan los demás. Mi padre, mi madre, todos. ¿De verdad prefieres dormir en el bosque y sobresaltarte por temor a que te detengan? ¿Prefieres robar coches y carteras? ¿Eso es lo que prefieres? Cuando quieres algo, tienes que sacrificarte un poco. Aunque sea durmiendo en un bosque. ¿Y se puede saber qué es ese algo? Libertad. ¿Y crees que lo hemos logrado? ¿Lo hemos logrado? Muchachos, recogedlo todo, ¡que nos vamos! ¡Vengan a ser! ¡Vengan a ser! ¡Vengan a ser! ¡Vengan a ser! Hola. Hola. Yo soy Yorro Saburi, el padre de Ramin. ¿Ramin? ¿Qué es Ramin? El conductor del coche que chocó contra vosotros. ¿Qué quiere? Es mejor que no diga nada. Escúchame, Sayanos, compensaré como pueda. ¿En serio? Sí, intentaré subsanarlo. ¿Cómo? Como lo consideres más oportuno, me haré cargo de todos los gastos. Prometo cumplir mi palabra. Qué bien. Te conseguiré un coche nuevo, si es lo que deseas. Estoy dispuesto a comprarte uno de una marca mejor. Y también me haré cargo de los gastos del hospital. El coche era de mi esposa. Lleva dos semanas en coma. No saben si saldrá de él. Y tampoco saben las secuelas que puede llegar a tener. Pasamos muchos obstáculos para casarnos. Y solo estuvimos juntos dos días. ¿Lo entiende? Dos días. Sí, te comprendo. Mira, siento en el alma todo lo que ha ocurrido, pero ya no podemos cambiar los hechos. Nos pongamos como nos pongamos. Lo ocurrido ha hecho que varios jóvenes estén huyendo en este momento. La policía anda detrás de ellos. La vida de esos jóvenes se está echando a perder. Pediré que les indulten, si es lo que desea. ¿Contento? Yo no deseo destrozar la vida de nadie, porque sé perfectamente lo que significa tener la vida destrozada. Lo comprendo todo. Yo no he venido a pedirte que te olvides de todo. Solo quería sincerarme contigo. Mire, señor Saburi, todavía no me encuentro bien emocionalmente. Mi estado no me permite escuchar las penas de los demás. Lo hablamos en otro momento. Yo no he venido. Yo no he venido. Yo no he venido. Mirad, muchachos, ahí hay una cabaña. ¡Nacer, para! ¡Para el coche! Esperad. Hay una curva más adelante. Esta es la última curva del mundo. Después de la curva, hay un barranco. Que alguien vaya a ver si esa cabaña está abandonada. ¿Sugieres que nos quedemos aquí? No estaría nada mal. ¿Creéis que es un lugar seguro? ¡Ni-Ma! ¿Tú qué opinas? ¿Nos quedamos o no? Muchachos, voy a echar un vistazo para ver lo que hay. Quedaos aquí con Ni-Ma. Ni-Ma, ¿cómo te encuentras? Ni-Ma, ¿cómo te encuentras? Bájate del coche y mira este paisaje. ¿Quieres algo? Hola, señor. Hola. No parece fácil. ¿Le echo una mano? No sabes cómo se hace. Bueno, aprenderé. ¿Estás con ellos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ah, sí, son mis amigos. Venimos de Teherán. Íbamos a ver a un amigo que vive en un pueblo cercano y nos hemos perdido. Uno de los que viene conmigo está algo enfermo y no sabemos qué hacer. ¿Cómo se llama ese pueblo? Es... Meimane. No hay ningún pueblo en un radio de 10 kilómetros. Y tampoco me suena nada el nombre de ese pueblo. Sí, como le digo, nos hemos perdido. ¿Estáis perdidos? Volved por ese mismo camino. Es que los muchachos están muy cansados y uno de ellos se encuentra muy mal. Este es un lugar tranquilo. No, 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 no. Nosotros somos muy tranquilos. De hecho, son tan vagos que siempre están durmiendo. No hacemos ruido. Ese mismo camino os llevará a una cabaña. Ahí os podéis quedar esta noche. Mañana os podéis ir. Entonces dice que nos podemos quedar en la cabaña, señor Ramán. Se lo agradezco. Gracias, de verdad. ¿Qué ha pasado? ¡Qué antipático es! ¿Quién? ¿Quién? El dueño de todo esto. Entonces tiene dueño. Sí. Es un viejo bastante áspero. Casi me pega en la cabeza con el hacha. ¿Hablas en serio? Claro que sí. Pero, por favor, no hagáis ruido. Ese viejo es muy sensible. Dejará que pasemos la noche en la cabaña con la condición de que no hagamos ruido. Tened cuidado porque le he dicho que nos hemos perdido buscando a un amigo. Vámonos. ¿Qué te parece, Nima? Te hemos traído a la profundidad de la selva, Virgen. ¿Qué te parece, Nima? ¿Qué te parece, Nima? ¿Quién es? ¿Está él, señor Sayidi? ¿Quién lo busca? Soy un amigo suyo. ¿Pases? No, gracias. Podría decirle que le espero aquí. De acuerdo. Ahora mismo se lo digo. Hola. Hola. Vengo por lo de mi hijo. Prometo no entretenerte mucho. Está bien. ¿Querías saber si Ramínez te ha comentado algo? No. Solo hablamos un poco acerca de su madre. Entonces, es mejor que me vaya. Adiós. ¿Quién es? No. Junto no entretene. No. No. Niño. No. ¿Quién era? Saburi. Josro Saburi. ¿Josro Saburi? ¡Ah, el padre de Ramin! No, mujer, solo era Josro Saburi. ¿Qué quería? No se lo pregunté. Bueno, ¿por qué no le has dicho que pasase? ¿Decirle que pase? ¿Algo más? No ha dicho nada malo. ¿Y tú qué dices? Solo digo que tu trato no ha sido el mejor. Él abandonó a mi hermana y lo hizo solo por su capricho. Y ahora resulta que le debo algo, ¿no? ¿Cómo tenía que haberle tratado? Tenía que haberle abrazado y haberle invitado a sentarse aquí, ¿no? Yo no he dicho eso. ¿Qué dices entonces? Solo digo que él ahora necesita que alguien le ayude. Está solo y no tiene a nadie. Y lo estará pasando mal. Nasanin, tu tía también está sola. Ella sufre también. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tú y él? Ahora estás haciendo lo mismo que él. O sea, que no tengo derecho a inmiscuirme en sus problemas. No es un simple desconocido. Ramin, es tu sobrino. Sé muy bien que se trata de mi sobrino. No hace falta que me lo recuerdes. ¿Entendido? Nasanin. ¿Pero qué he dicho? Muy bien, ya basta. No hace falta que me lo recuerde. ¿Ya ha terminado? ¿Sí? ¿Qué número ha marcado? El número está bien. Ven un momento. Sí, pero aquí no hay ningún ramin. No, yo estoy en Teherán. Soy Naser. No, no Nader, Naser. ¿Usted quién es? Tú eres la prima de Ramin. ¿Cómo te encuentras? Sí, sí, ahora me acuerdo. ¿Te referías a ese Ramin? Sí, está aquí, un momento. ¡Ramin! ¡Ramin! Disculpa, ¿cómo has conseguido este número? Has salido con la excusa de una llamada, ¿eh? Vale, vale. Sí, está aquí, te lo paso, un segundo. Es tu prima. ¿Mi prima? ¿Cómo has conseguido este número? Pues has sido tú mismo. Ayer me llamaste desde su móvil y su número se ha quedado grabado. Tienes razón, qué torpe soy. ¿Por qué no vas para adentro? Vale. Voy a hablar con ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Sí, soy Ramin. ¡Naser! Ven, un momento. Muchachos, bajad la voz. Amir, Camran, vais a hacer que ese hombre se enfade. Naser. Espera un momento, doctor. Voy a ver lo que quiere Ramin. ¿Qué quería? No lo sé. Dice que se trata de algo muy importante. O sea, quiere que vayas a verla. Sí. ¿Qué querrá? No lo sé. Me dijo que es algo muy importante. No me extrañaría que quisiera devolverme el dinero. ¿Y si vas y la policía te detiene? No, parecía que quería hablar sobre algo. A ver, se lo he preguntado. Se lo pregunté y me respondió que no me lo podía decir por teléfono y que se tenía que ir. Eso parece muy sospechoso. Creo que ha conseguido el dinero. ¿Así? ¿Tan rápido? ¿Tú qué me sugieres? Pues no lo sé. Vamos dentro y ya pensaremos en algo. Espero que haya razonado y haya reunido el dinero. Eso sería genial. Así nos libramos de ese babá aquí de los suyos. ¿Todavía piensas en vender esa mercancía? Por supuesto. Con todo lo que hemos hecho nos esperan diez o quince años de cárcel. Muchachos, moveos, venid a llevar todo esto dentro. ¿Te vas a olvidar de negar? Querrás decir la señorita negar. Hasta para eso tengo planes. ¿Qué planes? Eso no te importa. Babak, es Amad. Quiero hablar contigo. Dile que esta tarde puede venir a recoger la mercancía. ¿Está sordo? ¿Quieres que le diga qué? Que venga a llevarse la mercancía. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Pero no sabemos dónde está. Como sigas hablando te parto la crisma. Lárgate y dile lo que te he dicho. ¡Vamos! De acuerdo. Oiga, señor Samad. Esta tarde le entregamos la mercancía. Sí, creo que está todo. No, ¿por qué le iba a mentir? Me lo ha dicho Babak. Así es. No. No, créame que todo está en orden. Puede pasarse esta tarde. Bien. ¿Con el señor así? Mire, creo que sería mejor que usted viniera antes y una vez que lo haya comprobado todo, podrá llamar al señor Asim. No, lo digo más que nada por usted, para que esté seguro. Sí, sí, de acuerdo. Hasta luego. Ya está todo resuelto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué pasa? ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Te has perdido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?